bueno a ver qué número es que no lo veo a ver pero qué número es el que va a tirar 11 es carlos calderón y los tengo vamos a empezar la serie de penaltis y carlos calderón por postos y no te dispara en el travesaño y no se mete el estético pues ahora sí como se dice tiro mal cobrado pues es una pena porque y sobre todo porque san luis se iniciaba y ahora vienen los mineros de fresnillo cobrar la pena bien martínez se perfila su disparo gol y ya se pone adelante 1 a 0 ante la estirada de manuel pero manuel ya no alcanzó porque el disparo iba muy fuerte eso nos recuerda a aquellos tiros profesor de el bigotón caso que fue terraza y cortado no porque porque ahí y profe no pueden los porteros porque está totalmente fuera del alcance del portero por la fuerza que lleva la colocación no fue muy difícil para un tiros ahora viene a tirar el penalti es de ruiz dispara al lado derecho del portero fue terraza colocado ahora sí un buen disparo aunque el arquero fructuoso de fresnillo se lanzó bien pero el disparo iba muy 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 potente ahora viene a cobrar su segundo penalti por conducto de pérez disparo el portero el portero de manuel hace un paradón de antología algo muy importante porque deja en estos instantes el marcadores el marcador 1 a 1 ahora esta gran intervención del arquero pues deben aprovecharla porque que le pareció el paradón no muy bien este se lanzó muy bien el portero adivino ahora ahora el tercer penal viene a tirarlo alberto díaz es para gol gol de nueva planca pues ahora si vuelve a hacer esto de fuerte raso y colocado y pues si esos tiros pues son muy difíciles sobre todo porque el arquero al tener que lanzarse hasta el suelo como se dice pues es imposible si fuera el balón a media altura un poco allá pues le daría oportunidad de ello con esto de san luís se pone 2 a 1 bueno el pese potosino claro que estamos de aquí de san luís y ahora viene bien pero es con la pierna izquierda y aquí gente del niño que vinieron aquí al estadio cuando san luís están festejando esta anotación que da un empate de los goles un empate de los goles en la serie de penaltis que van tres y ahora viene la cuarta y en la cuarta viene el empate y ahora bien viene este 2 bien ese futuro viene césar flores el defensa césar flores a tirar por potosinos y dispara el arqueo para ello esto ya deja en desventaja del punto extra al equipo de san luís al fc potosinos porque ahora le toca el turno a fesnillo a venir a ponerse adelante en el marcador es decir si llegan a meter la anotación se pondrán 3 a 2 y san luís ya tendrá nomás una oportunidad para emparejar y ellos de rematar el triunfo esperemos que el manuel logue como hace rato para el esfuerzo bien martínez después muy potente pero también otro disparo fuerte raso y colocado y el marcador está fresnillo 3 potosino 2 viene a cobrar el corte ahora viene el portero emmanuel este ramírez a cobrar el quinto penalti esperemos que lo anote para que empate el marcador 3 y ahí viene dispara y gol gol empata 3 entonces está empatado esto y ahora el mismo de manuel ramírez pues va a ser el héroe o pues esperemos que si lo sea oscar y manuel ramírez ah se acabó no no pero por qué bueno termina entonces el partido con esto 4 a 3 es muy importante bueno el punto extra para los visitantes aunque hay que destacar pues la buena labor que hizo el capitán oscar y manuel ramírez por ganó con gol para uno desafortunadamente a veces este pues los demás jugadores no estuvieron a la altura de él y pues esto pues deja algo para reflexionar y pensar que se deben hacer las cosas mejor para el próximo partido que tengan buena tarde aquí desde concriptor mx hemos hecho esta transmisión junto para las cadenas de zona 0 noticias mx el candidato primera plana omar niño portada es el ep enrique para que despedida ya dije de estos pues muchas gracias a todos los que nos siguieron a través de los diferentes portales que se sumaron a esta transmisión hoy aquí en el estadio plan de san luis plan de san luis un estadio legendario y el gusto de compartir esta narración con uno de los protagonistas también profesor antonio del regil que tantos recuerdos te trae este estadio profe no como no es aquí donde hemos vivido grandes experiencias y grandes momentos inolvidables totalmente muy bien pues muchas gracias a todos gracias a francisco javier garcía muñoz a josé guter guillén que nos acompañaron en la narración de este encuentro de la liga premier categoría b ahí está el real potenciano haciendo luchita y bueno pues nos veremos primero dios aquí en 15 días para continuar con las narraciones de estos juegos de fútbol pues que mucha garra mucha garra le ponen mucho corazón y bueno que es lo importante no echarle ganas gracias a todos y nos vemos en la próxima y 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